Yo te iba a decir No me escucho, no me escucho amigo Somos unos pillos Roliver, Marroqui Me tengo que meter esta semana en el laboratorio Roliver viene de Losers, no? Me sale... ¿Cómo se llama esto? Yo que si, no estoy seguro Deja el país allá No importa Ok, aquí estamos Roliver y Marroqui ¿Por qué? ¿De dónde viene el mar? Morroco y... Ah, es Morroqui Y Roliver El amor lo puede todo El amor lo puede todo en Roliver Y el suicidio ¿Romulo Gallego se lanzas para hacer un libro de yodo? Si, vale Que si, el amor en tiempos de cólera El amor en tiempos de COVID El amor en tiempos de COVID Protagonizado por Roliver Juan, Juan, Juan El amor en tiempos de COVID Ahí va, bueno, nos vemos ahorita muy cómodos al Roliver Nuestro dúo de la victoria Con Bowser lanzando esos hate bosses Es que era lo que yo decía en la partida pasada que ellos jugaron Eh... O sea, ese front line contra Bowser de dos Wolves No lo veo factible O sea, ahí ese... Yo siento que necesitas un Disjunket o algo Yuca O algo Yuca, sí Pues entonces tenían Cloud y Wolves Pero Cloud se quedaba atrás Entonces le tocaba al pobre Oliver Meterse de cara contra Bowser, pues Verga, veo esto Negro para Roliver Ah, este 2-1 está bien, bien difícil Bien, bien difícil Sí, porque... Eh... Le cuesta mucho se topear al 2-1 Porque ahí está Bowser tanqueándose todo, pues Y mientras tanto está Rocky ahí cargando a su madre, pues, mira ¿Viste eso, no? Sí Charge shot a doble... A doble fair A doble fair Uy Sí, pero esto es... Roy vs. Cinco top Roy vs. The Wolf One Roy, two guys One Roy, two guys ¿Oíste, Oliver? Ese es el video One Roy, two guys Dale, dale Nos vemos Dachataki Y mira, está haciendo trabajo Pero Marty, Roy está sacando tarea Roy en este momento es Johnny Sins Mira, creo que... Creo que el... El estatus Como yo... De pareja de Dachini y George Ya está peligrando aquí, ¿oíste? Es que... Esto es la lujuria Contra el amor Sí Porque aquí, ¿qué hizo Daniel? ¿Giorgio llegó tarde? Lo engaño Me cojo a otro Así mismo Amor en tiempos de COVID Esto va... 1 a 0 1 a 0 Ah, mi pareja... Mi pareja llega tarde Y colocarle... Y colocarle Morroqui El Morroqui contra el Rolliver Ahora estoy... Ahora estoy... Ahora estoy... Ahora estoy... Ahora estoy... Ahora me quedé crisiado que me tiraron de la gente Esa persona No quiero ser ni esa persona ¿Usted quiere ser el que huele a mierda? ¿Te quedó en la nariz el olor? No, no huele a mascarilla ¿Que huele a mierda? Puede ser Ajá, aquí estamos Que me quede pegado al Charlie Bueno, Rolliver otra vez A sus andanzas Vamos a ver si lo logran esta vez Charchot Charchot Le reflejó al Charchot Y lo one shoteó Ajá, coño... Buscando ahí el... La galletonga Porque estoy... Es marico pegado Pegado al chazo Con la comida y con los regales Coño, yo me metí una manzana Y ahí rescaté Y luego a la vuelta Bueno... Me... Nada es que tu no sabes, Mario Que yo me iba a hacer todo lo que tenia No la petición ¿En serio? ¿Y esta mierda de carne? Del perro, marico Del perro, marico El perro me... Me... Me comio toda la planta Y me quedé sin el perro Y sin la... Mierde... Que cagada, Carlos Bueno... Ahí estamos... Como la vaina mas rara del mundo A la jeba se le cerro una fractura Que ella tenia de cachorra Ajá Se le cerro la pelvis, marico De tal manera que le obstruyó completamente El intestino grueso Y era inoperable Perro, que loco, bueno... Que cagada, man Bueno, aquí hablamos nosotros hablando de cosas tristes Mientras a Roliver le hacen la mangulina Si Porque parece que Rocky es el elegido de Dios para este juego El perro no entrena No... No practica Y se folla todo el mundo Es Jesucristo en dobles Es Jesucristo en dobles Para el partner Pero cuando gastas los reales te quedas en las dos bailes Bueno, con el peo de mi abuela nos pasó así también Bueno, Roliver remontó, mira Ahora esta para ellos Porque Rocky esta que muere Pero Dr. Bowne también Esto puede quedar en un 1v1 Y murió Rocky Murió Rocky primero Ahora está contra la... Ahora Bowne es el que está... El no puede estar atacando Tiene que quedarse atrás Tiene que atacar, eso, eso Ahí está No, no vayas al frente Bowne que hace Marico, Roy le va a pegar cuando lleguen a la casa Uy, Roliver El amor Triunfa Roliver Roliver Roliver, no Y solo con un beso Como Di María Lo peor es que nadie lo dice Pero todos saben que las mujeres serían una No, obvio Mira, mira como le ponen el pedacito en la silla Roliver Claro, claro Él es el que probé Oliver le llega, Roy le llega ahí con el uniforme Me respeta estas estrellas, bebé Ahí está, el grab Dejarle estampado para hacer fiel a Boxer No me parece sensato A mí me parece que siempre hay que bañarle esta stage a... Imagen este desorden que te da Al Boxer Al Boxer Vienes perro Yo creo que esto es un ban fijo contra Daniel Porque sus dos personajes son muy buenos en esta stage Y los míos no A Wolves sí, pero prefiero quitarte... Exacto Y quitarte el beneficio tipo que cuesta bueno en todos los estrellas Exacto Exacto Con pared, sin pared, en todos los stage walls, vio Vaya Se inventaron que se acabó Hay más Hay más Perro, bebé Tú tenías ahí Tengo, me traje dos, marico Para aguantar Para aguantar la pelas Esa vaina que traí posteando de los paneles solares Ah, este... El trabajo de nosotros es que los carajos instalaron una vaina ahí en la Trinidad En... En Inter Que ellos tienen un nodo de internet ahí en la Trinidad Ok Entonces le montaron una instalación solar y eso y tal Y vaina para tener backup Verga Verga Brrr Brrr Bueno, y te habla con ese autosuicidio Así es Así es Yo veo a Daniel con unas ganas de agarrar un polvo de esos y matarse Ay, Dios Ay, el abrazo del oso Toma el Charter Así es Es el de la vaina esta que se gusta ¿Qué es lo que? Con bandolos, Charter Che, dispara ahí con el caño Epa Epa El Rocky Epa El Rocky Epa 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 La mejor temporada de Rocky, ¿vale? Y para cuando vendía las donas Sí ¿Las donas o la empanada? Rocky Ojalá pierdas por no traer donas, mamagüevo Esa fue la mejor season de Rocky Sí, la temporada de Rocky Sí, la temporada de Rocky de las donas fue un espectáculo Todo el mundo ahí con la barriga pegada al espinazo ¿Luigi estaba en esa época? Claro, Luigi ¿Tú viviste esa temporada? Cuando Rocky traía donas ¿Tú venías? Maré, cuando llegué con el ruso, traía empanadas Ajá, que también eran buenísimos También Ese era el mejor Rocky Esa fue la mejor película de Rocky Cuando Rocky traía empanadas No cuando peleó con el ruso, no, no Nada de eso, bueno Traía empanadas, coño Ajá, los ice climbers de Rocky ya no Ahora Luigi va a estar recho el resto del día Sí, ya Fue mal Ahora Qué buena ¿Por qué Raúl se odia y juega acá no? Porque es un hombre Sí, es verdad Es verdad El rey de los demonios Obby Obby Arriba B Arriba B Bueno y nuevamente parece que la lujuria puede más que el amor Sí, la lujuria puede más ya Ya no Ya nos lo dijeron Que eso del simpeo No va La relación tiene que ser tóxica para que funcione Sí, sí Esa es la contribución de este año para Smash Venezuela Ese nombre Roliver Roliver De mi autoría, muchachos, lo voy a decir ahora ¿Para qué preferías tú como Zai Diven? ¿Squadstrike o doble? Honestamente Marico, como es un nacional yo preferiría mil veces crubate Ah, no, crubate Como es un nacional yo preferiría que él se vea con el crubate en vez de doble Sí, 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 sin duda El crubate es demasiado fino Y todas las que hemos hecho en nacionales que vienen de las otras regiones Han sido buenísimas Sí, sí, sí Y siempre van a Caracas porque Caracas es Caracas Caracas, Caracas Y tú tienes que apoyar Caracas porque Tachira no juega No, no Igual no apoyaría a Tachira, compadre Si tú seas una igual perra Los Tachira son los mejores, Marico, de hecho se odian Marico, sí Odian a los merideños y se odian ellos mismos Ah, sí Y los merideños también los odian a ellos Y se joden entre ellos, puede ser, sí, sí Ajá, ahí hubo como... Le pegó un nerd muy raro o roya a Oliver Ajá Yo de verdad veo que la lujuria aquí está... Sí, está... Dominando Qué horrible es caspear dobles, no entiendo nunca qué está pasando Pasan muchas cosas... Uy, qué buena Pero Rocky está on point, Rocky me da miedo Rocky, no, Rocky es Jesucristo Rocky me... Me fucking asusta Rocky es Jesucristo, man Muchachos, Rocky es Cristo Rocky Balboa Ah, me gustó, mira qué buen ángulo de recovery y lanzó Bow Sí, fue buenísimo Me gustó mucho Mira, vale, uno diciéndole que no sabe jugar Ahí se puso gris Ahí se los lanza Daniel a Rocky uno por uno Uy, viste cómo se shieldió pa... Ajá, pero no No, pero estos tipos están... Están en el momento en el que estás engañando a la pareja Que los dos están prendísimos porque saben que se están portando mal Así están One Roy, two guys One Roy, two guys, uy Bueno Pudo más la lujuria que el amor Ganó el pecado